... Todas las tardes presentamos historias de altísimo impacto, Martín, pero esta tiene una particularidad porque hay envuelto mucho dolor de por medio, cuando hay cuestiones de sangre, y en este caso cuando hay un padre de por medio, ante un muy buen trabajo de una jueza. La diferencia con otras historias que planteamos todos los días, insisto, que hay un vínculo familiar muy estrecho y hace más compleja una situación, ¿no? Exactamente, Pablo. Yo quiero que presten atención a esta historia que le vamos a contar, va a ser sin duda la historia de la tarde, porque estamos hablando de un caso en el que el acusado estuvo a esto de quedar impune. A esto, Pablo. ¿Y sabés por qué estuvo a esto de quedar impune? Sí, porque la justicia parecía que tenía todas las ganas de que quede impune. Pablo. Lo dejaron libre cuando deberían haberlo detenido. Y cuando se acordaron de detenerlo... Tarde. Tarde. El hombre ya estaba prófugo. Pero si les parece, nos metemos en los detalles de esta historia para ir repasando lo que sucedió. Y todo lo que vamos a escuchar, presten mucha, mucha atención, porque después acá hay un rol de una jueza determinante para cambiar esto. Y la imagen de ese hombre vestido de celeste, que es el protagonista lamentable de esta cruel historia, ¿no? Noviembre del año 2006. Una mujer vivía con sus hijos en la localidad de Balcarce. La mujer, maestra, vivía con sus hijos en Balcarce, dos hijos chiquitos, uno de ellos con síndrome de Down, con una discapacidad, además con un retraso madurativo. Decide entrar a la habitación. Estaba en pareja la mujer con el padre de los chicos, pero el padre se había quedado en Quilmes, acá en Buenos Aires. Ellos vivían en Balcarce porque la mujer trabajaba en Balcarce. La pareja estaba bien constituida, pero tenían una diferencia en cuanto al lugar donde vivían por una cuestión laboral. Tampoco tan lejos, cerca del Mar del Plata, acá en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que la madre de estos chicos, menores de edad, uno 10 años y el otro 7, el más chiquito, con un retraso madurativo, ingresa a la habitación de los chicos en un momento. Ella no sospechaba de nada extraño. Ingresa a la habitación y ve una situación extraña, que lo relata en una denuncia que hace, y vamos a leer cada uno de los fragmentos de esa denuncia para poder entender qué fue lo que dijo. Empecemos por el principio, por favor, así contamos bien en orden lo que sucedió. Lo cierto es que esta mujer ingresa a la habitación de sus hijos y ve una situación extraña. Ve que el más grande de ellos se estaba como subiendo la ropa interior, como que se estaba subiendo los pantalones. Recordá la edad de los chicos, uno con una discapacidad, uno con 10 y otro de 7. Exactamente. Dos menores, claramente. Exactamente. Y ella cuenta después ante la justicia, acá lo dice claramente, estaban juntos, E y R cesaban los hijos. Los chicos. E se levantó los calzoncillos, pero pude ver que uno le estaba dando sexo oral al otro. Imagínense lo que vio esa madre. Terrible. Imagínense lo que vio esa madre. Rápidamente, la madre le pregunta a los chicos qué era lo que había pasado. Y los chicos le dicen, sobre todo el más chiquito, el que tenía el retraso madurativo, le dice a la madre, no, lo que pasa es que esto nos lo enseñó papá. ¿Cómo esto nos lo enseñó papá? Sí, nos lo enseñó papá cuando nos hacía bañar juntos, nos bañábamos todos juntos. Y ahí el chiquito dice una frase muy fuerte, que es, papá nos obligaba a darle besos al pito, dice él, como si fuese un helado. El más chiquitito. Claro. Como si fuese un helado. Ante esto, la madre, desesperada, va a buscar al padre. Que tenía una buena relación y que estaban en pareja todavía con el padre de los chicos. Y que era el padre de los chicos, ya no es una pareja de la madre del momento y que no tiene nada que ver. No, 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 era el padre de los chicos. Vivían en distinto lugar, por una cuestión estratégica, laboral, cosas por el estilo. Le va a preguntar y el padre no se sorprende, en ese 2006, no se sorprende por lo que le estaba contando la madre y no hace absolutamente nada. Pero en ese noviembre de 2006, la mujer hace la denuncia. ¿Y a quién denuncia? Denuncia al marido. Un hombre llamado Sergio Enrique Isla Caro. Sergio Enrique Isla Caro, que de profesión era panadero, tenía 69 años. Sergio Enrique Isla Caro. Hace la denuncia y lo primero que hace la justicia es revisar a los menores. Un médico revisa a los chicos y lo primero que determina... Además estaba el de 10 también para hablar. Claro, exactamente. La cámara GESEL como un argumento inapelable, lo que pueda suceder. El chiquito de 7 tiene una discapacidad. Alguno podía argumentar que tal vez no decía las cosas concretamente. Pero el de 10 era testigo de todo. El de 10 era testigo de todo, exactamente. Además, la mamá no se encuentra a ellos, no con el padre, entre ellos, teniendo sexo oral. Lo cierto es que hace la denuncia la mujer. Y en la denuncia dice... Mi ex marido siempre bañaba a los chicos, cerraba la ventana del baño con un postigo y la puerta con un pasador. No se podía entrar. Eso es lo que dice la madre. Y dice que escuchó gritos. Ah. Cuando hace la denuncia, un médico... Ah, dice también esto. El nene lloraba, yo no sabía por qué, nunca me di cuenta de nada. Sí, igual, bueno, son situaciones que hay que advertir, tener cuidado. Cuando hace la denuncia la madre, lo primero que hacen la justicia, allá en el 2006, la justicia de Quilmes, porque ella hace la denuncia donde sucedieron los abusos, era cuando vivían todos juntos en Quilmes, antes del traslado a Balcarce, lo cierto es que la justicia ordena pericias médicas. Y esas pericias médicas determinan que los niños fueron abusados sexualmente. Ah, o sea, los dos nenes habían sido abusados. Exactamente, los dos nenes habían sido abusados, por lo menos eso es lo que dijo la pericia médica. Esto fue en el año 2006. Y vos dirás, ante este relato de los menores, ante un médico que comprueba los abusos sexuales, lo más probable es que lo hayan detenido, lo que tendría que haber pasado. Claro, y además la denuncia que hace su propia mujer, porque esto no es un invento, la madre de los chicos, mujer de este hombre, hace la denuncia. Y aparte hay una particularidad, que es que es muy difícil que un nene, esto lo dicen los profesionales, con síndrome de Down, que tiene un retraso madurativo, pueda mentir durante mucho tiempo. Por lo general, esos chicos es difícil que puedan mentir. No puede sostener el relato. Y menos anteprofesionales, es difícil que puedan mantener un relato mentiroso. Bueno, pero además estaba el mayor también. Además estaba el mayor y además estaban los exámenes médicos. Por algún motivo que desconocemos, este hombre en el año 2006, a pesar de esta denuncia, no fue detenido, no quedó preso. No me preguntes, porque Pablo, porque no lo sé... Sí, porque acá había dos casos concretos de abuso, agravado por el vínculo, esto Mariano, siendo un padre. Sí, claro, agravado por el vínculo. Sí, esto tiene una pena de 8 a 20 años, porque está agravado por el vínculo. Un padre. Sí, hasta acá, hasta acá, por lo menos Martín nos lo contó, no hay violación. Sí. ¿Hay violación ya? Sí, abuso. Porque aparte ellos... ¿Alceso carnal, hubo? Claro, lo que cuentan ellos, que ahora lo vamos a escuchar directamente en el relato... Eso agrava a 25 años. ...es que hay un juicio carnal. O sea, era una pena grave. Lo que pasa es que, evidentemente, la justicia mucho a los chicos no les terminó creyendo, evidentemente, porque este hombre queda en libertad. Y así como queda en libertad, llega en el año 2014... Ya habían pasado... Ocho años. Ocho años. Ocho años de la denuncia. Ya con los chicos, uno mayor de edad. Ya uno mayor de edad. Uno tenía 18 años. 18 años. Y el chiquito, ahí. Era grande, pero habían pasado 8 años. Entonces, ¿por qué una madre tiene que soportar que hace la denuncia en el 2006 y el juicio llega en el año 2014? Obvio. Es cosa que pasan acá en la justicia y, sinceramente, no se entiende. Lo cierto es que ya para ese juicio, los chicos podían declarar y podían contar con mayor grado de detalle qué era lo que había pasado. Y presten atención a la declaración de uno de los hijos, que, por supuesto, no identificamos. Dice... No tengo recuerdos felices de mi casa. Mi viejo me golpeaba. La última vez fue con un caño. Empezando a relatar lo que había vivido. Mi viejo nos manoseaba. Nos hacía tener contacto entre los dos. Dice, frente a los tribunales. Claro, pero él buscaba que los chicos, entre ellos, tuvieran sexo entre los dos. Entre contacto entre ellos. Me manoseaba las partes íntimas. Nos juntaba en el baño, en la panadería, porque era panadero, es panadero. O en casa, dice, una de las víctimas. A mí nunca me penetró, pero a R, mi hermano menor, el chico discapacitado, sí me penetró. O sea, hay uno que ha sido abuso, como bien planteaba Mariano, y el otro, no sé cuál es la calificación. No, a ver... Ojo, el sexo oral es una penetración. Sí, sí, sí. Es acceso... Acceso, exacto. Es lo mismo, es lo mismo. A ver, el código penal es claro. Dice, la pena será de 6 a 15 cuando hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal o oral. Oral, claro, también. Y después agrava a 20 años cuando el autor es un ascendiente, descendiente, alguien de la familia. Claro, en este caso, padre, directo. Es decir, 20 años mínimo, pero acá vos tenés una comisión reiterada del delito, tenés múltiples víctimas. Es decir, puede haber una... A ver, esta persona puede ser condenada a 50 años. Bueno, pero ahora van a ver lo que hizo. Por los hechos reiterados. Porque lo cierto es que, dice una de las víctimas, sí, había sexo oral, me hacía darle sexo oral, hacía que yo le dé a R, o sea, a mi hermano, y que mi hermano me haga sexo oral a mí. Como la madre los encontró así. Claro, exactamente. Inclusive declara también el más chiquito de ellos, que dice, era un juego cuando tenía 5 años, después sentí miedo y vergüenza. El más chiquito dice, papá nos hacía chupar la salchicha. Es una de las frases que usa, porque tiene un lenguaje infantil. Sí, además un chico con la discapacidad. Papá es un sucio, es un cochino, me decía que era un helado. El otro hijo que declara. Exactamente. Dentro del juicio termina declarando. Exacto, ya con chicos mucho más grandes, uno mayor de edad. Exactamente, dentro del juicio termina declarando. En el juicio declara también el médico. Sí. El médico termina diciendo que efectivamente existían los abusos sexuales. Y también declara una psicóloga. La psicóloga en el juicio dice, no aparecen indicadores de fantasía o mendacidad, la descripción presenta rasgos de veracidad. La psicóloga. La psicóloga. Dándole fuerza a esto. Vos tenés en un juicio dos chicos, mirá la pericia médica. Vos tenés la madre, los chicos, la pericia médica, la pericia psicológica. Las lesiones encontradas fueron causadas por abuso sexual. En uno de los hijos. En uno de los hijos. Por lo tanto, imagínate los jueces. Sí. Un juez que se llama Mata, otro que se llama Farini, la jueza Mónica Rodríguez, que son los del Tribunal 5, o eran los del Tribunal 5 de Quilmes en el año 2014. Te encontrás, ante estos relatos de los chicos tan contundentes. Sí. Te encontrás, ante un médico que dice, sí, revisé a uno de los chicos. La denuncia que la hace la mamá, no la hace. La denuncia que hace la madre. La psicóloga. Que avala. Que avala. ¿Qué crees que pasó con este hombre? Detenido como mínimo. Detenido como mínimo. Y además con una expectativa de pena, como plantea Mariano, altísima. Casi, sí, más de prisión perpetua. Sí. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? Este hombre llegó libre al juicio y se fue libre del juicio. Porque los jueces terminaron votando 2 a 1 a favor de la absolución. Es decir, los jueces farina y mata. Claro, 3 jueces, 2 a 1. No nos alcanza la prueba, dijeron. Y además utilizaron una frase que está muy controvertida en la psicología, que es la alienación parental. Síndrome de alienación parental. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los chicos mienten porque están inducidos por la madre. La madre los está haciendo mentir. Ahora, claro, la jueza Mónica Rodríguez, que fue la única que votó por la detención, dijo, momento, porque la madre es difícil que pueda hacer mentir durante tantos años a un chico con un retraso madurativo. ¿Hay un médico que avala cosas? Un médico que avala, la psicóloga que avala. Una psicóloga que le da ver así el tema. Lo único de lo que se agarraba a los padres era que el relato de la madre era confuso y que había otros hermanos, hermanastros, que no vivían en esa casa, y ellos decían que el padre era un padre ejemplar, trabajador, el mejor padre. Sí, divino, exacto. Algo así como que, no, si no abusó a todos los padres... No corresponde. Entonces no corresponde. Qué barbaridad. Bueno, eso fue lo que dijeron. Esta es una parte del expediente donde la jueza Mónica Rodríguez dice... Habla sobre esta parte, sobre este síndrome. Mirá, no tienen filtro. Exactamente. Al igual que el niño pequeño. Los chicos no tienen filtro para hablar. Por lo tanto, es muy lógico de que el chico no pueda mentir durante tanto tiempo. Lo más probable... Pero mirá qué buen dato el que aportan acá. Porque dicen que el comportamiento y la mentalidad es de un niño pequeño. Si la madre se lo hubiese inculcado, ¿viste? Si la madre le hubiese dado manija con esto, tranquilamente también se le habría escapado la información que se ha hecho. Mi mamá me dice que diga que mi papá nos pidió esto. Porque no tiene filtro para hablar un chico con este tipo de problema. Exactamente. Lo cierto es que este hombre, Sergio Enrique Islacaro, llega caminando al juicio, se va caminando al juicio. ¿Y hoy dónde está? En ese mismo momento, el fiscal apela el sobreseguimiento. Y esto va a la Cámara de Casación. Que se toma su tiempo la Cámara de Casación. Recién tres años después... En un caso muy grave, porque este tipo de casos había que resolverlo. En el año... Estamos hablando de un abusador. En el año 2017, tres años después... Andás a ver lo que hizo ese tipo en esos tres años. Dos jueces de la Cámara de Casación, Borinsky y Violini, dicen... No, un momento, revisamos cada una de estas partes y la jueza que votó por la detención y por la condena tiene razón. Es más, no vamos a hacer un nuevo juicio. Hay que designar un nuevo tribunal y que directamente dicte la pena. Dicte cuál va a ser la cantidad de años. Porque está clarísimo en el juicio que estos chicos fueron abusados sexualmente. Vayan a buscar a este hombre y notifíquenlo. A que no sabés qué pasó cuando los van a buscar. Sí, para buscarlo. Se había profugado. Se había fugado, como era obvio. ¿En qué año fue esto? 2006. 2006 la denuncia. Y lo fueron a buscar en el 2000... 2014, la absolución. La absolución. 2017, revierten esa condena, esa sentencia. Si lo llegaban a encontrar, les daban un... Era un milagro, ¿no? El premio noveno a la justicia. Lo cierto es que lo estuvieron buscando a este hombre, Sergio Enrique Isla Caro, durante cinco años, casi seis, te diría. Desde el año 2017 hasta el año 2022, hasta ahora. ¿Y por qué digo hasta ahora? En ese lapso, en ese tiempo, creen que él se fue del país, que volvió nuevamente. Podría no haber vuelto al país. Podría no haber vuelto al país. Hacer lo que se le dé la gana. Podría haber hecho lo que quería, total. El tipo se fugó porque la justicia le permitió que se fuga. Lo cierto es que en las últimas horas, la Policía Federal, por impulso de alguna parte de la justicia de Quilmes, finalmente lo detuvo cuando estaba caminando tranquilamente por Florencio Varela, acusado ni más ni menos que de abuso sexual con acceso carnal y de corrupción de menores. Dos delitos gravísimos... Ahí está, ¿eh? Mira, este es el momento de la detención. Dos delitos gravísimos que prevén, que además están agravados por el vínculo... ¡Qué tremendo! ...que prevén la prisión perpetua. Cinco años estuvo prófugo este hombre que cuando casación dice... Sí. ...hay que detenerlo, ya se había ido a la casa. Claro. Ahora, ¿qué hubiese pasado si esta jueza que votó en contra o que votó en realidad para que lo condenen, no votaba así, votaba como el resto, probablemente este hombre hubiese quedado en la impunidad? Libre. No sabemos tampoco el comportamiento que ha tenido este hombre en este tiempo de libertad, porque puede haber existido algún otro tipo de abuso, ¿no? Pero vamos a charlar con... Vos hablabas de un 2 a 1 en un principio, donde la doctora Rodríguez tuvo un gran predominio en la situación, porque contra otros dos colegas dijo, no, miren, acá está todo claro y estamos frente a un abusador. Después se perdió todo este tiempo. Mucho tiempo. Los otros jueces dijeron todo lo contrario, tuvo que ir a casación, y estamos hablando de un caso brutal, porque insistimos, son hijos menores, y una persona mayor que se abusó y era nada más y nada menos que el padre. Doctora, un gusto saludarla, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? Estoy muy movilizada, muy movilizada. Me imagino, y lo que habrá sido en su momento cuando tuvo que manejar un caso tan sensible, porque había menores, un padre, una madre denunciante, un chiquito con una discapacidad, un combo tremendo, ¿no? Era un chiquito con una discapacidad, pero muy claro, con esa franqueza que tienen los nenes con Down, que parece que están como por encima de la maldad, con esa pureza con la que cuentan las cosas. Sí. Y también el hermano mayor, que no quería venir al juicio, rindo acá un homenaje al fiscal de juicio, el doctor Samperón, que le costó muchísimo trabajo que compareciera al debate, porque no quería venir. Claro, y tendría vergüenza, ¿no? ¿Sabes lo que habrá sido todo? No, además él en un momento regaló toda su ropa, hizo una mochila, dejó los estudios y se fue. Quería dejar el pasado atrás. Claro, claro, gravísimo. Entonces le costó localizarlo y le costó convencerlo para que venga. Y declaró muy bien, porque era un chico sumamente inteligente, muy lúcido, pero obviamente era muy difícil para él desnudar esas miserias delante de todas las personas desconocidas. Obvio, además cuando hay un padre... Con mucha vergüenza. Debe ser de terror. Porque sentía que había abusado de su hermano, que lo habían corrompido, que lo habían obligado a hacerle cosas a su hermano que no estaban bien, cuando él también era chico. Entonces fue un juicio muy duro. Yo llegué a la convicción de que era culpable el señor, que de minoría el fiscal Zambrón hizo recurso de casación. Por suerte casación revisó la sentencia y por suerte, para no revictimizar a los chicos y no hacerlos pasar otra vez por todo ese trauma, decidió hacer casación positiva. Es decir, consideró acreditada la materialidad ilícita, consideró acreditada la autoría penalmente responsable, calificó y reenvió para la cesura, lo que se llama la cesura del juicio, que es que nuevos jueces hábiles dicten la pena. Claro, doctora. Entonces, lo que pasó también fue muy particular, porque yo me jubilé del Poder Judicial buscándolo a este hombre sin poderlo encontrar. Y ahora, tres días atrás, una fiscal de Quilmes, una excelente fiscal de Quilmes, la doctora María de Los Ángeles Atarian Mena, me comenta que tiene un equipo de policías que está buscando gente con captura. Claro. Y recuerdo que yo estaba buscando, casualmente, a un abusador, un caso muy feo, y me llama y me dice, ¿vos te acordarás del nombre? Y le digo, sí, no me voy a olvidar nunca de ese nombre. Le dije el nombre y me dice, bueno, yo se lo voy a pasar a este equipo de la Policía Federal y a ver si lo encontramos. Le digo, sería genial porque dentro de poco se va a prescribir. Va a quedar impune. Estuvo a punto de prescribir la causa. Le va a quedar impune. Estuvo a punto de prescribir, doctora. ¿Eh? Estuvo a punto de prescribir la causa. Y en pocos años, si no lo encontrábamos, sí, va a quedar impune. Ahora, doctora, ¿qué recuerda de cuando tenía enfrente a los chicos del momento del relato, de lo que relataban? ¿Qué sensación estuvo usted cuando los chicos le contaban los abusos y las sensaciones que las llevó a usted a decir, no, un momento, para mí hay que condenarlo a este hombre? La sensación era de absoluta credibilidad. Primero, los psicólogos nos enseñan a los jueces que los chicos chiquitos no pueden mantener una mentira a lo largo del tiempo delante de muchos adultos. En algún momento se quiebran. Usted tenga en cuenta que un menor primero declara frente a la comisaría, después declara frente al fiscal, después le cuenta al médico de la asesoría pericial, después le cuenta al psicólogo cuando hace el victimológico, y después lo cuenta en el tribunal. O sea, yo ya conté seis veces. Es muy difícil que una criatura, frente a adultos, con todo lo que eso implica para una criatura, no empiece a trastabillar si es que está fingiendo o tiene un relato inducido. Y más aún, en el caso del más chiquito, que era Down, y que era pureza absoluta y sinceridad absoluta. Tanta sinceridad y tanta falta de inquina tenía que me acuerdo que cuando entró a la sala y lo vio al papá sentado, el primer impulso fue ir a abrazarlo. Claro. Era el padre, obvio. Era el padre. Obvio, obvio. Claro, porque sigue siendo el padre. Sí, sigue siendo el padre. Y lo que usted dice, son chicos muy puros y con un manejo muy particular. Tienen cero maldad. Cero maldad y dicen lo primero que piensan. Por lo tanto, yo con el más chiquito, cero duda de que estuviera mintiendo. Y el chiquito... El relato era coherente, era conteste. Y mantenía el relato el chiquito, doctora, en todas estas instancias. Absolutamente. Mire. Absolutamente. Y se condecía, si uno después miraba la pericia médica y la pericia psicológica, lo que el nene contaba encajaba perfectamente. Ahora, y después llegó el mayor... Ah, el mayor que tenía... Un chico brillante. No tantos años más. Sí. ¿Cómo? No tantos años más el mayor. No, no, no. Pero un estudiante universitario con unas notas espectaculares vino uno de sus profesores a contarnos las cualidades morales de ese chico y que lo consideraba incapaz de fabular semejante cosa para perjudicar a su padre. Todo lo cual, la fiscalía con eso trata de abonar la credibilidad del testigo. Claro, ahora, hay algo entonces, doctora, que nos cierra, porque si tenemos dos chicos que son clarísimos, un chico que claramente no puede mentir, un médico que dice fueron abusados, una psicóloga que dice no mienten, una madre que cuenta lo que vio, ¿qué explicación hay para que lo hayan dejado en libertad? ¿Qué explicación hay para que dos jueces ya hayan dicho no, a mí me faltan pruebas cuando está todo sobre la mesa y todo más que claro? Yo puedo hablar de mi voto, yo puedo hablar de mi voto y de la convicción que yo formé. La convicción que yo formé es la que escribí. A mí no me quedó ninguna duda de que el señor Isla Caro era responsable y que había cometido los delitos por los cuales venía acusada. Aparte, había pruebas. En que de minoría, bueno, son las reglas del juego. El tema es que cuando opina, doctora, bueno, ustedes son jueces, abogados, pero cuando opina un médico, cuando opina un psicólogo, no podemos hablar los que no entendemos nada de eso porque pareciera como que nos metemos en un territorio, yo no sé si era prueba suficiente porque sus colegas tal vez decían que no y usted dijo que sí, pero me parece que la contundencia de un parte médico, de un parte psicológico, pueden abortar cualquier idea que pueda tener un abogado o alguna otra persona sobre un criterio público de un caso como este, ¿no? El problema que presentan los delitos de abuso sexual y también de violencia intrafamiliar es que son delitos que se cometen entre cuatro paredes y muchas veces entre cuatro paredes de un dormitorio. Entonces usted no va a tener el estándar probatorio que tendría por ejemplo en el robo de una panadería donde tiene una ocasión al cliente, tiene el señor del puesto de diarios que los ve salir corriendo. Usted acá lo que va a tener es para materialidad ilícita va a tener una pericia médica y para autoría va a tener los relatos de las víctimas. Claro, no más que eso. Y va a tener el victimológico que le va a decir no observo indicadores de fabulación, no observo indicadores de relato implantado. Claro. Que suelen ser las dos cosas que se suelen buscar. Exactamente. Porque también seamos sinceros, hay gente Hay gente que da maní Incluso a los hijos. Exactamente, tiene razón. Hato esa pregunta a la reflexión que usted está haciendo porque hay mucha denuncia falsa, más en el marco muchas veces de divorcios conflictivos y todo, hay gente mal acusada y demás. Haciendo esa salvedad. Igual, le comento, en mi experiencia personal ha sido la ínfima minoría de casos en los cuales encontré el relato implantado. Pero acá viene la pregunta, ahí viene la pregunta. ¿Hay una corriente de jueces hay una corriente de jueces abolicionistas sobre este tema? Yo no voy a hablar de garantía porque la garantía es la regla, pero hay un grupo de jueces muy safaronianos de la primera hora. Todos sabemos lo que pensaba Zaffaroni antes de la reforma del código o por lo menos del capítulo este de delitos de la integridad sexual. Digo, ¿hay alguna corriente que usted diga mira, hay siempre indubio, prorreo, beneficio de la duda hasta el final con esto? El beneficio de la duda está porque lo marca el código en el artículo 1 del Código Procesal Penal pero exacerbado. Diciendo la duda usted tiene que estar a favor del reo. Lo que pasa es que yo después de escuchar a estos dos chicos yo no tuve duda. Claro. Porque uno se hace ciertas preguntas como para chequear la calidad del testimonio. Uno es cuivono quien se beneficia me entiendo. Claro. Y la verdad es que muchas veces los chicos al decir la verdad se perjudicaron más que ocultándola. Y además yo he tenido casos de chicos violados que al contar la verdad fueron expulsados de la casa se quedaron en la calle con la mamá la mamá para un chico. perdieron más diciendo la verdad que se hubieran mantenido el silencio. Mire Mónica acá hemos tenido invitados chicos que contaron después de mucho tiempo porque los abusos por lo general se dan en las casas en los colegios con gente que los chicos conocen y han contado casos brutales este último que tuvimos de la ORT con un médico ahí adentro un degenerado también y nadie se expone a querer victimizarse de un lugar tan complejo tan difícil hasta donde mucho varón siente en juego que su masculinidad está en juego y se mezclan un montón de cosas entonces me parece que estos argumentos que la mamá da manija y todo esto es de otro tiempo porque además perdón usted sus compañeros sus colegas los médicos los psicólogos la cámara GESEL en dos minutos se dan cuenta si eso es cierto o no es cierto no es tan difícil exacto los psicólogos tienen técnicas esto ya está estudiado a nivel internacional para validar la credibilidad de un testimonio claro para validar la credibilidad de un testimonio particularmente estos dos nenes contaban por separado exactamente lo mismo por separado claro si porque se los recibe se los escucha por separado exactamente lo mismo además una vez hubo un psiquiatra muy bueno en un juicio que me explicó muy bien muy sencillito lo de la implantación del relato yo le pregunté es posible implantar un relato en una criatura me dijo si por supuesto claro usted puede implantar el relato fui a disney fui a disney fui a disney fuiste a disney fuiste a disney pero cuando usted le empieza a preguntar ¿cuál fue el juego que te dio más miedo? ya no hay argumento ¿cuál fue el juego que te gustó más? el que tuvo la cola de espera más larga ahí es donde el nene empieza a trastabillar y una cosa más y una cosa más que quiere preguntarle Javier también hemos visto casos así con abusos donde los chicos desde el punto de vista sexual no tienen la capacidad para generar algún tipo de relato fantasioso si alguno cree que está mintiendo porque los chicos no están en la lógica sexual cuando tienen 7 10 8 aparte no tuvieron la experiencia de haber tenido un contacto sexual salvo en los abusos claro acá la madre comete de acuerdo al relato que hace Martín para mi gusto pero bueno uno no echa culpa sino que simplemente hay que estar muy atento el error de ver que cuando iban a bañarse se cerraba el baño se cerraban las ventanas los chicos gritaban lloraban y bueno no es normal que alguien no acude a ese chico llorando por cualquier razón dentro de lo que podría ser un contexto uno no piensa que el padre los va a abusar uno tal vez la cabeza la tiene con otro chif con otra frecuencia pero hay que estar atento a todo este tipo de cosas perdón Javier yo quería preguntarle doctora buenas tardes buenas tardes a ver yo sé que todos los jueces y demás y por algo llegan allí tienen una experiencia de muchos años algunos como fiscales y demás ¿qué es lo que la ¿eh? ella 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 por eso por eso digo la conocemos la conocemos por eso lo digo ¿qué es lo que más la ha espantado de este caso doctora? saber qué no lo que más me espantó era que en un momento dado sentí la futilidad de mi trabajo porque yo había estado muchas horas escuchando relatos muy dolorosos yo quería ser útil a esos chicos sobre todo el mayor que había decidido alejarse lo habían lo habían convencido de que viniera de que confiara y yo sentía que le estábamos fallando porque el imputado se iba caminando y después yo no lo podía encontrar así que accedí entre otras cosas a dar este reportaje primero porque quiero que la gente sepa que tarde o temprano la justicia se impone que no todo está perdido que hay gente en el poder judicial y en las fuerzas policiales que tiene ganas de trabajar bien y que los chicos hoy tienen que saber que se va a hacer justicia con ellos y con su papá y su papá va a permitir la pena que corresponde y doctora y cómo queda usted ante sus pares cuando en este caso como contó usted quedó en minoría pero tenía razón los pares ante ella no no está bien pero digo o frente a la sociedad no pero digo la visión la visión de la doctora me imagino yo que tenía razón y ve frustrada que los otros votan en contra la diferencia y cuando hay algo tan flagrante cómo se sigue con ellos no me pasó una única vez así que llega un momento que uno se acostumbra lo toma como las reglas del juego es normal que pensemos distinto es normal que pensemos distinto para eso la ley prevé tres tres cabezas mirando y observando y para eso la ley prevé que cuando uno no está de acuerdo tenga la obligación de explicar por qué porque al explicar yo por qué los jueces de casación que no tuvieron la inmediatez los jueces no estuvieron con los chicos delante yo sí entonces cuando yo plasmo las razones por las cuales yo sí les creo los jueces pueden tal vez visualizar con qué versión les resulta más coherente y más ajustada a derecho claro claro doctora cómo le va Liliana Caruso encantada encantada usted recuerda el momento en que justamente estos hombres quedaron libre este hombre quedó libre qué le dijeron los chicos a usted y después que quedaron que quedó detenido si se los volvió a encontrar y les dijo algo concretamente esos chicos no 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 los pude volver a encontrar porque yo al estar jubilada estoy completamente enganchada estoy escribiendo un libro nada con el derecho pero el día que lo vi en libertad bueno le confieso que me fui a mi despacho a llorar mire 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 y tuvo ahí contacto con la familia o con la mamá con la mamá no la mamá la escuché que lloraba en el pasillo y la verdad era tan la frustración y la angustia porque me daba pena el nene down y me daba pena el nene grande que yo pensaba nunca más va a volver a confiar en la justicia este chico porque lo convencimos de que venga vino dijo cosas muy dolorosas para él y el padre se va caminando removió heridas viejas y se va con la sensación de que no sirvió para nada y yo me sentía también bastante inútil la verdad que tremendo perdón la emoción fue de frustración por eso hoy estoy tan y estoy tan contenta y tan agradecida a la policía que la siguió buscando ¿sabe cómo lo encontraron? acuente no sé eso porque usted ahí fue determinante usted se retiró se jubiló pero siguió insistiendo y dijo este este nombre no me lo iba a olvidar nunca y la otra fiscal fue como una herida y a Daria Mena que dijo y se acordó también me parece que eso es trabajar en equipo y por suerte la doctora María que la Daria Mena que tengo una excelente relación con ella cuando yo fui fiscal fue secretaria mía la conozco muy bien es excelente excelente y ella se acordó que yo seguía buscando antes de irme a un prófugo a un rebelde y me dijo tengo un equipo de policías que está buscando vos te acordarías el nombre le dije si me acuerdo no me olvido nunca más firme claro y me llamó a las 48 horas y también me llamó me llamó más gente para decirme a que no sabés a quién encontraron increíble ¿y cómo fue? pero cómo lo fue iba a contar iba a contar cómo fue ¿cómo fue? ¿cómo fue? que lo encontraron estaba tratando de sacar el DNI ah y ahí lo descubrí miren lo que son las cosas ¿no? cómo está escrito todo en la vida ¿no? se regaló se dice la cancha o era ir a votar o sacar el DNI o ir a la cancha o ir a la cancha o el de la cancha de secreto de sus ojos pero lo estaban buscando lo estaban buscando y lo encontraron y la llamaron y le contaron usted no lo podía creer le llamaron y me dijeron te voy a dar una noticia que te va a alegrar el día fue a la mañana a que no sabés a quién la encontraron a quién a Isla Caro no lo podía creer y lloró otra vez doctora lloró de alegría esa vez qué fuerte qué fuerte hay un hay una frase que yo sé que dice el menor o uno en realidad me parece que ya era el que era mayor de edad cuando ingresa a la sala cuando se sienta frente a los jueces dice una frase que usted me la contó en privado pero me parece que es digna de poder expresarla porque es una frase que resume un poco lo que sienten los menores que son abusados sexualmente sí el chico dijo a mí me robaron la infancia qué duro qué duro qué duro esas mentes de esos chiquitos lo que han pasado porque son heridas que según me han explicado los psicólogos son incurable son heridas y cuesta mucho sanar cuesta mucho 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 sanar el chico dice porque los agarra en una etapa muy vulnerable son muy vulnerables y el depredador es la persona en la que ellos más confían claro dénse cuenta que el papá es una de las personas es una autoridad para uno y uno confía en él exactamente es el garante es el garante sí además se mezcla todo chicos acá porque conocemos mil casos de nenas abusadas estamos con este caso de Córdoba con ese tipo que parece que es padre y abuelo de todo el mundo todas cosas pero relaciones incestuosas todo extraño y vemos lamentablemente doctora compañeros un montón de casos de padres violadores de niñas que quedan marcadas de por vida y vemos casos también de padres o en algunos casos de autoridades de la escuela ni hay que hablar de los curas abusando de varones que quedan marcados de por vida y que a veces tienen una vida repleta de tropiezo del punto de vista afectivo del punto de vista sexual porque quedan marcados de por vida no es un tema que listo ya pasó y se terminó acá para colmo como usted cuenta el hecho de tener que ventilarlo que contarlo tantas veces con su madre presente la culpa que sentía por corromper al hermano es una tortura yo lo que quiero decir a esos dos chicos si están escuchando o se enteran de alguna forma el mensaje que quiero transmitirles es primero felicitarlos por la valentía que tuvieron la verdad la valentía fueron muy valientes en contar cosas muy crudas delante de tres jueces desconocidos el fiscal el defensor su papá que los está mirando en ese momento claro el padre estaba ahí el padre estaba ahí entonces hay que ser muy valiente para contar eso hay que sobreponerse a la vergüenza porque el abusado siente vergüenza como si él fuera culpable claro claro porque es una parte de la psicopatiada que le genera el abusador lo psicopatea diciéndole dale que a vos también a vos también te gustó y aparte no cuentes nada porque no te van a creer nadie te va a creer entonces van logrando el pacto de silencio una cosita chiquita el más grande dice que no sé si usted lo recuerda doctora pero está en la sentencia hace una analogía una comparación entre un abuso sexual algo que me pareció muy interesante porque sale de la cabeza de alguien muy joven entre un abuso sexual y la fractura de un brazo él dice el abuso sexual es como romperse un brazo porque cuando vos te rompes un brazo te curás pero cada vez que hay humedad te vuelve a doler con el abuso sexual es lo mismo te vas curando pero cada tanto cada tanto volvés nuevamente a pensar mirá lo que salió de la cabeza exacto doctora sí me acuerdo de esa frase ahora que vos la dijiste la recordé yo también usted es mamá doctora hizo esa usted es mamá soy mamá y soy abuela mamá y abuela y recién nos contaba que quiere escribir un libro que está jubilada lo estoy escribiendo lo estoy escribiendo ya voy para el capítulo 30 hay algo de esto hay algo a lo que puede llegar la condición humana más allá de que usted estuvo al lado de la ley durante toda su vida digo si es una novela es una novela pero está inspirada en algunos de los casos emblemáticos que tuve obviamente modificándole circunstancias de tiempo de lugar para preservar la intimidad de las víctimas pero me basé en muchos muchos casos que tuve que me marcaron de por vida y este es uno este es uno este es uno este es uno y no le pasa que cuando volvía de su trabajo circunstancias rubadas no le pasa que cuando volvía de su trabajo acariciaba a sus hijos de una manera muy especial después de volver de semejante horror que planteaban los hechos digo no si al volver a casa al volver a casa primero valoraba que mis hijos estaban a salvo claro lo primero que redimensionaba era eso que mis hijos estaban a salvo y que yo estaba tratando de ser útil para que otros que no estaban a salvo pudieran estarlo por eso cuando no me salía me sentía muy frustrada es una impotencia Mónica ahora desde que le dieron esta noticia que este hombre que estaba prófugo y que hace mil años tendría que estar preso está detenido ¿cómo sigue todo esto? porque usted dijo le quiero dejar un mensaje lindo a los hijos porque va a tener que cumplir con lo que corresponde ¿cómo sigue todo esto desde el punto de vista jurídico ahora? el tema es así como nosotros tres ya emitimos opinión casación discuso que se designen jueces hábiles o sea que hay que desinsacular otro tribunal para que dicte la pena es lo que se llama la cesura de juicio entonces la causa va a entrar en el tribunal 5 que era donde yo trabajaba lo van a notificar le van a dar vista a la fiscal de juicio que tiene que pedir la prisión preventiva y una vez que haga eso pasa a sorteos y hay que sortear un nuevo tribunal que va a tener que dictar la pena simplemente la pena ah perfecto simplemente la pena ah o simplemente la pena que bueno esto en otros casos casación anula todo y hay que hacer todo de vuelta claro en este caso el fiscal especialmente el fiscal Sanrón Noel también con con mucha sensibilidad pidió si era posible evitarle a los chicos volver a por todo esto otra vez este desgaste casación por suerte accedió y entonces decidió analizó materialidad ilícita y dijo está aprobado tal como había votado qué bueno qué bueno está aprobado que Isla Caro es el autor claro cuánto había pedido la fiscal la calificación es abuso sexual agravado por acceso carnal y por el vínculo reiterado sí y por lo tanto solo resta la pena pero cuánto había pedido cuánto había pedido el lao el fiscal de juicio en ese momento yo no eso sí que no me acuerdo 16 yo tengo los papeles en algún lugar en la biblioteca porque algunos papeles los guardé justamente para el libro había pedido una pena grave 16 16 16 16 yo estuve leyendo la sentencia que me dio usted en su momento y eran 16 años que había pedido o sea que este hombre le contamos a toda la sociedad va a tener que cumplir una pena doctora a pesar de este show del 2006 a la fecha donde gozó de total impunidad su caso va a cumplir una condena lo que corresponde y además el peligro que puede haber sucedido en todo este tiempo porque no sabemos si existieron otros menores o gente abusada o gente manoseada porque si una persona llega sin ningún tipo de límite a lo que son sus propios hijos estando en libertad ese tipo de conducta se mantiene no creo que cambie y se fue con una sensación de mucha impunidad así que como los psiquiatras lo describieron como una personalidad psicopática la personalidad psicopática no tiene empatía no tiene empatía emocional ah claro por eso hace lo que hace no tiene empatía emocional imagínense los hijos exacto bueno doctora un gusto conocerla hoy ya no está en funciones se está disfrutando del descanso pero así como nosotros criticamos muchas veces cosas de la justicia en este caso la lentitud queríamos también destacar su trabajo su sensibilidad porque muchas veces hay que sacudir un poquito los códigos también y ponerse en ese lugar que usted planteaba siendo madre y sabiendo que no solo el mío no solo el mío no el de muchos yo quiero rescatar rescatar también el trabajo de los fiscales claro que estuvieron atrás de este caso el trabajo de los jueces de casación que pudieron ver la verdad a través del papel de los policías y de la policía y de la policía que siguió buscándolo y lo encontró finalmente seguro así que el mensaje que yo quería darle a la población yo sé que el poder judicial está muy desacreditado y con mucha razón pero quería que sepan que no todo está perdido y que hay mucha gente valiosa en este momento en el poder judicial trabajando con mucha vocación y con mucha honestidad exacto y que este hombre va a tener que cumplir con lo que corresponde que es la condena un gusto conocerla Mónica le mando un cariño grande igualmente muchas gracias doctora hasta pronto gracias